Yo creo que lo más importante, es decir, el foco, hay una buena noticia y es que lo que hacen bien las escuelas que tienen éxito se trata de procesos que se pueden importar y se pueden llevar a otras escuelas. Y esto para mí es el eje de todo el proyecto de Escuela 21. Es decir, lo que hacen las escuelas innovadoras que tienen éxito es una metodología, una manera de estar, una forma de organizar que podemos traducir, desgranar, fotografiar, organizar y podemos decir cómo puedo llevarlo yo a esta otra escuela que esté viviendo. Pero al final lo que nos encontramos es que las escuelas ya están. Una de las grandes características de este movimiento de cambio y de innovación en las escuelas es que no construimos las escuelas de cero. Las escuelas ya están, la mayoría de las escuelas son entidades públicas y por lo tanto lo que estamos es haciendo procesos de transformación. No es que creamos una institución nueva sino que transformamos instituciones que ya están. Y eso es algo muy distinto porque en el proceso de transformación hace falta una serie de procesos de gestión del cambio y de trabajo con personas distintos a empezar un proyecto desde cero con unas características completamente distintas. Por lo tanto, ¿qué necesita una escuela para iniciar un proceso de innovación? Primero, saber qué características tienen sus alumnos, cómo están, cuáles son sus resultados y segundo, entender que cualquier escuela se puede convertir en una escuela del siglo XXI. Porque lo que se trata es de que un equipo de profesores empieza a trabajar y una escuela es tan buena como ese equipo de profesores. Y si un equipo de profesores empieza a trabajar de manera conjunta, viendo en qué punto de crecimiento está, puede recuperar buenas prácticas de otras muchas escuelas y empezar ese proceso de crecimiento. Entonces, lo más importante es, ¿qué hacen bien mis docentes? ¿Qué potencial tiene mi equipo de profesores? Son buenos con tecnología, tengo un tercio de profesores buenos con arte, tengo un equipo muy bueno con biología. ¿Qué características tienen? ¿Qué es bueno cada uno? ¿Cuáles son sus competencias? Porque de cada una de estas potenciales, de estas cualidades de los docentes habrá que tirar para empezar a construir un proceso de crecimiento. Y a partir de ahí podemos tocar muchísimas caras del crecimiento. Y quizás distintas escuelas empiecen desde estrategias distintas. Pero yo creo que esto es lo interesante, que necesitamos convencernos de que no existe un modelo mágico. Que esto es algo que también está tratando de extenderse, que hay un modelo mágico, hay un programa de un sitio, de una consultora, de alguien que te va a dar la solución. No, necesitamos entender que es un proceso de crecimiento con el equipo y el potencial que tú tienes y a partir de ahí puedes empezar procesos de mejora por el espacio, por la tecnología, por la metodología, por la evaluación. Y eso te va a llevar a tocar ciertos puntos. Hay una serie de elementos, hay un mapa de elementos conceptuales que están ahí comunes. Pero no hay que empezar todos por el mismo caminito. Si estamos diciendo que no todos los alumnos tienen que aprender de lo mismo, de la misma manera, en el mismo momento, no todas las escuelas van a crecer haciendo el mismo proceso. Vemos que tenemos y a partir de ahí en ese mapa de conceptos que compartimos, quizás hay escuelas que lleven distintos itinerarios. ¿Y cómo acompañamos esos itinerarios? Creo que es muy importante que sigamos compartiendo el conocimiento, que sigamos descubriendo el talento de quiénes son los docentes y las escuelas que lo están haciendo muy bien, comunicándolo, compartiéndolo, entendiendo que el cambio también es un proceso emocional. Y cuando hablamos de cambio en la escuela, hablamos de cambio en el equipo de profesores. Y cuando hablamos de cambio en el equipo de profesores, no solo estamos hablando de cambio técnico de unas herramientas como el que es carpintero y trabaja con un nuevo set de herramientas, sino que estamos hablando de un nuevo set de herramientas pedagógicas que configuran y cambian radicalmente quiénes somos como personas los profesores. Entonces, seguir descubriendo las mejores prácticas, ayudar a distribuirlas, seguir generando y poniendo confianza en una definición y unos indicadores por lo que es la innovación educativa y acompañar a los docentes, acompañar a los docentes en este proceso de cambio, que es un proceso de cambio metodológico, de espacio, pero también es un proceso de cambio emocional y hay que valorar y cuidarlo mucho. Muy buenas, soy Alfredo Armando, un saludo muy grande desde México y desde el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Os animo a participar en una nueva edición, compartir experiencias, divulgar todo lo que está pasando, seguirlo en streaming, venir aquí hasta México, pero sobre todo compartir y seguir ayudando a divulgar el conocimiento y la innovación educativa como uno de los ejes de cambio y mejora del mundo.